bienvenidos a reino de ogún hoy vamos a hablar del compadre yu beludo pero antes dale tu like al vídeo y suscríbete al canal tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información ahora sí empecemos el yu beludo es una falange de yus en la umbanda asistente inmediato del yu rey das sechi encruciadas y directamente subordinado a ogún obedeciéndole en particular a un rompemato y a un yoroque es uno de los mensajeros más cercanos a yango y oyoshi pertenece a la línea de la encrucijada aunque también trabaja con médiums de la nación del candomblé algunos médiums lo definen como el guardián de la medianoche pero es un compadre que nos ayudará en todo momento su punto de fuerza es el lado derecho del río en relación con la puesta del sol por eso algunas casas dicen que es el responsable de muchas obras en la línea de oyún y de oyumaré su nombre tiene un origen muy antiguo y hay dos versiones de cómo nació la primera se debe a que su forma de hablar es suave tranquila y muy agradable por estos motivos alguien alguna vez dijo ese hombre tiene terciopelo en la voz la segunda es que lleva un turbante en la cabeza y hermosos tejidos de terciopelo traídos del oriente es por eso que su apodo en kim banda proviene del terciopelo aunque tiene una forma tranquila y agradable de hablar es una entidad de una fuerza y sabiduría enorme lo confundieron con un gitano pero los médiums que lo vieron dijeron que tiene una forma lujosa de vestir en realidad el yu veludo proviene de las costas del este de áfrica era un hombre negro arabizado sin embargo esto no significa que no trabaje con los gitanos incluso hay un camino o pasaje en el que se presenta como un caballero vestido con ropa muy elegante que en su época era muy cara tiene mucho conocimiento en hechizos que se realizan con el uso de agujas telas pembas cuencos y otros muchos ingredientes le gustan las bebidas finas principalmente el whisky suele fumar cigarros gruesos de buena calidad viste elegantemente de rojo y negro incluyendo una capa del mismo color también tiene dominio para cortar todo tipo de trabajos negativos realizados en los cementerios suele recibir sus ofrendas al borde del agua tanto dulces como saladas también en bosques y en los cruceros es una entidad que no le gusta la injusticia ni la venganza tenés siempre este dato bien presente los médiums de le yu veludo le gusta que sus médiums trabajen descalzos y que al caminar de la impresión de pisar arena como amasando protege mucho a sus médiums pero les exige mucho también para poder mantener esa conexión entre ambos donde incorpora casi siempre también suele llegar el yu tu ríos o el yu tu lodo tienen una afinidad muy grande y se manifiestan de forma muy parecida este vídeo continuará espero que esta información sea de mucha utilidad en tu camino religioso reino de ogún saluda a todos los médiums del señor yu veludo nos vemos en el próximo vídeo será hasta luego si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal